El pastor y la hija del sol, del libro Oros Viejos, escrito por Herminio Almendros, adaptado de la narración de Fray Martín de Morúa, manuscrito de 1585. En la falda verde de una montaña nevada, guardaba el ganado blanco del sacrificio que los incas ofrecían al Padre Sol, un joven pastor indio llamado Acoyanapa, el cual era mozo, gentil y de muy buena presencia. Andaba el pastor tras su ganado, y mientras pasía el rebaño, se deleitaba tocando una flauta que traía, y tocando suave y dulcemente como sabía serlo, sentíase contento y feliz. Sucedió un día, que cuando más distraído estaba tocando la flauta, llegaron a él dos hijas del sol, que vivían en un palacio de una ciudad cercana. Podían estas dos vírgenes del sol salir durante el día para esparcirse por el campo, pero no podían faltar de noche a sus casas, bien vigiladas por severos guardianes. Llegaron las doncellas a donde el pastor estaba, y le preguntaron por su ganado y por los pastos. Y Acoyanapa quedó turbado al verlas, e hincó las rodillas en el suelo, entendiendo que no podía ser, siendo tan bellas, sino sagradas hijas del sol. Tornaron a preguntarle a las mujeres por el ganado, y diciéndole que no temiese, lo tomaron del brazo para que se levantara. Al fin se levantó el pastor, y besó la mano de cada una, asombrado de tanta hermosura. Y la mayor de ellas, llamada Shukiyanto, quiso entretener con palabras a Acoyanapa, de cuya gracia había empezado a prenderse. Se despidieron al cabo de un rato las doncellas, y por el camino iba Shukiyanto hablando con su hermana de la gracia y el encanto de aquel pastor, hasta que llegaron a su palacio donde los porteros las miraron y registraron, pues dicen que en aquellos tiempos hallaron alguna que había hecho pasar también al hombre amado de su corazón, escondido entre las ropas y aún metido en las cuentas de los collares que llevaban puestos. Pues en todas estas maravillas creían. Entraron las dos vírgenes en el palacio, donde las otras esposas del sol las estaban aguardando, con los más ricos manjares guisados en ollas del oro más fino. Y Shukiyanto se fue derecho a su aposento para poder pensar a solas en el pastor por el que tan gran amor había cobrado. Entre tanto, Acoyanapa se había metido en su choza para pensar a solas en la gran hermosura de Shukiyanto, con lo cual empezó a entristecer, y tomando la flauta cantó tan tristemente que hasta las duras piedras se compadecían. Y en sus lamentos decía, ¡Ay, ay de ti, desventurado pastor! Que no puedes ni siquiera ver a la amada de tu corazón, y que si la vieses y tu amor se descubriera, pronto tú y ella acabaríais el amor con la muerte. Y cantando esto, con tan grande pesar, se quedó dormido. La anciana madre de este pastor supo por los adivinos la gran pena de su hijo, y cuando lo tuvo todo preparado para el viaje, tomó un bordón muy adornado que tenía y de mucha virtud, y se encaminó a la sierra y a la choza donde su hijo estaba. Empezó a hacer gran sentimiento al pastor cuando vio llegar a su madre, y ella cuidó de consolarlo, diciéndole que podía remediar su pena en unos días, tras lo cual se fue a coger ortigas, comida muy apropiada para la tristeza, según los indios. Y cuando las estaba guisando, vio venir a las dos hijas del sol acercándose a la choza. Se sentaron éstas a la puerta para descansar. Y como vieron dentro a la anciana, le pidieron si tenía algo que darles de comer, a lo cual ella respondió ofreciéndoles un plato de ortigas de las que comieron con grandísimo gusto. Chuquillanto empezó a mirar por los alrededores de la choza con grandes deseos de encontrar a Acoyanapa. Pero no pudo, porque en el instante en que ellas venían, se metió por orden de la madre dentro del bordón que había traído. Y eso también dicen los indios que era posible en aquel tiempo. Chuquillanto pensó que su pastor estaría cuidando el ganado, por lo que no preguntó por él. Y cuando vio el bordón, dijo que era muy lindo, y que de quién era. A lo cual respondió la vieja que sus padres se lo habían dejado como herencia por ser de mucha virtud, y que ella se lo ofrecía de buena gana para que se lo llevara al palacio. Se despidieron al cabo de un rato y partieron las dos hermanas Prado adelante, llevando chuquillanto en sus manos el bordón y en sus ojos el ansia de divisar a su pastor, al que no había visto. Llegaron a su palacio y al punto de entrar, los guardianes las registraron y miraron, y como no vieron cosa de nuevo, más que el bordón que de ninguna manera ocultaban, las dejaron pasar y cerraron las puertas. Después de haber comido, chuquillanto tomó el bordón y se fue con él a su aposento. Allí empezó a llorar acordándose del pastor que su corazón amaba, pero no vertió muchas lágrimas de tristeza, porque el bordón se convirtió al punto en lo que era, y así a Coyanapa empezó a llamar a su amada por su nombre. Y ella, después del primer momento de espanto, empezó a llorar lágrimas de alegría al ver a su pastor arrodillado a sus pies. Le preguntó feliz chuquillanto cómo había entrado allí, y él respondió diciendo la virtud del bordón que lo había traído, y chuquillanto lo abrazó y lo tuvo a sus pies, acariciándolo con las más amorosas palabras y las más tiernas miradas de sus ojos. Hasta que amaneció y centró otra vez el pastor en el bordón, delante de su amada, feliz de contemplar aquella maravilla. Después que el sol salió, y cuando había besado ya toda la tierra, salió chuquillanto del palacio, y se fue por los prados, sola con su bordón, y en una quebrada que hay en la sierra estuvo otra vez con su amado. Pero sucedió que uno de los guardianes del palacio había ido tras ella, y dio con los enamorados, y los descubrió, con lo cual empezó a dar grandes voces. Y ellos que lo sintieron huyeron hacia la sierra que estaba cerca del pueblo, y cansados de caminar, se sentaron en una peña y se durmieron. Al despertar, sobrecogidos por el miedo de la segura muerte que les vendría como castigo, se levantaron juntos y llenos de temor. Ella tomó en la mano una de sus sandalias, y mirando los dos hacia el pueblo de Calca, comenzaron a sentirse quietos, rígidos, grandes, muy grandes, y duros, hasta terminar convertidos en piedra. Hoy todavía pueden verse desde Calca, y desde otras partes, dos sierras, como dos estatuas, que recuerdan los amores del pastor, y la hija del sol. Calca, y la hija del sol. Gracias por ver el video.